Con éxito se llevó a cabo el tercer festival de gastronomía Sabor a Banquino 2015. Población disfrutó de los mejores paladares. La Municipalidad Provincial de Bancai, a través de la Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Económico, llevaron adelante, con total éxito, el tercer festival de gastronomía comunal Sabor a Banquino 2015, logrando atraer a cientos de banquinos hasta el Mirador de Tarajasa, quienes disfrutaron de una variada comida típica y ancestral a base de productos agroecológicos. Dicho festival se llevó a cabo el día domingo 13 de diciembre en el Mirador de Tarajasa, contando con la participación de madres de la comunidad de Juan Velasco Alvarado, Carcatera, quienes fueron debidamente capacitadas, y este fin de semana pusieron en exposición y venta platos variados como picante de trigo, picante de quinoa, picante verde, torrejitas de cereales, cuya al palo, solterito y bebidas oriundas, como chicha de quinoa, zanahoria, jora y de ciraca. Las viandas ofrecidas se agotaron en su totalidad, por ende las madres participantes ingresos en las comunidades y revalorar también lo que es nuestra comida y los productos que se cultivan en la zona. La municipalidad va a seguir implementando estas ferias en 2016 con mayor fuerza, trabajando con todas las comunidades. Ahora ya pudimos trabajar con los cuatro sectores donde hay bastante aceptación, y también nosotros lo que queremos es promocionar este centro recreacional que tenemos de Tarajasa, dándole mejores condiciones para que pueda venir la población. Es así que se está viéndose en este sector que se ha hecho que son las canchas, que están en la parte baja de Tarajasa. Queremos impulsar este lugar. Y también se va a hacer mejoras en este sitio, como es la construcción de canchas con gras sintético, techado para dar mayores comunidades y básicamente los servicios. Lo que queremos es invitar para los diferentes festivales que nos acompañen, acá van a comer rico, sano y barato, porque los platos también que se ofrecen están a precios cómodos, de 5 a 10 soles, para que también esté al acceso de toda la población. Durante presente año se desarrollaron tres ediciones de este festival gastronómico, y durante 2016 las demás comunidades se integrarán a esta alternativa gastronómica que les ofrece la Municipalidad Provincial de Bancay para dinamizar la economía de las familias comunales.